Saludos amigos y salimos a conocer cómo hacen los merideños para acceder a los productos de limpieza e higiene personal, tomando en consideración los bajos salarios en Venezuela. No, es muy difícil, o sea, si uno compra una cosa no compra la otra, o sea, hay que por lo menos tratar de la ropa, utilizarla al máximo, airarla. Bueno, la afectadora una sola, 12 mil bolívares. ¿Qué sobrante? ¿Cómo hace para comprar? ¿Precio de quien no lo pese? ¿Cuándo se puede? ¿Uno en vez en cuando en vez? Para economizar gastos, algunos ciudadanos buscan los productos genéricos. Más que todo vienen por los precios, que es un poco más económico, los productos genéricos. No pueden ni vivir ya, de esto quita mal. Desde Méridas a De Delgado, Carauta Digital. Carauta Digital, directo al grano.